Música Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra, zona verde. Soy Hernán Tobar y desde el Parque de la Independencia, en la capital de la República, les invito a que nos acompañen durante esta media hora, cargada de la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como arroba zona verde tl sur, en la página de Facebook como zona verde tl sur, y nuestro correo electrónico es zona verde arroba tl sur tv punto net. Veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. Música La historia del Parque Nacional de los Vulcanes en Ruanda es un precedente exitoso de este tipo de acciones de conservación de especies al borde de la extinción. Sin embargo, al estabilizar la población y aumentar sus números, surgen nuevos problemas, especialmente los relacionados con la capacidad que tienen estas áreas naturales limitadas para brindar refugio a una población creciente. En los últimos 60 o 50 años, el parque ha perdido 54% del tamaño del parque. Décadas de caza furtiva causaron que para la década de 1980, la población de este animal se redujera a solo 250 individuos. Desde entonces ha crecido. El censo del año 2010 arrojó como resultado 880 gorilas de montaña, mientras que para el censo realizado en 2015, su población subió a los 1,063 individuos. El aumento en el número de estos animales ha generado problemas de conducta por la creciente interacción entre ellos. Entre las medidas propuestas para corregir estos problemas que amenazan con afectar la salud general de toda la población de gorilas, se encuentra la expansión del territorio del parque y la reubicación de aldeanos que se encuentran en las inmediaciones. Actualmente, cada boleto de ingreso al parque tiene un valor de 1,500 dólares, de los cuales el 10% se destina a proyectos comunitarios, mientras que otro 5% se destina a un fondo de compensación para los aldeanos. Esto hace que la especie sea vista como clave para el futuro financiero de la comunidad. Aunque las autoridades indican que la medida de ampliación beneficiará a la comunidad, algunos temen que no encontrarán tierras tan fértiles como en el borde actual del parque. A finales del año 2021, un pescador en el sur de la región de Primari encontró orillas de un río una cachorra de tigre de entre 4 o 5 meses de edad, maltratada por el invierno que presentaba signos de congelación. Tras informar del hallazgo a los cuidadores de vida silvestre, el animal fue trasladado hasta el centro de tigres de Amur, donde el examen físico determinó que estaba severamente exhausta, con la punta de la cola completamente congelada y necrosis en la mandíbula inferior. Al momento del rescate, la tigresa pesaba unos 20 kilogramos, aproximadamente la mitad del peso normal para su edad, por lo que fue sometida a una intensa rehabilitación, con la que logró ganar unos 10 kilogramos. Tras el tratamiento, fue sometida a una operación que duró dos horas y media, donde le fue cortada la punta muerta de su cola. Los médicos trasplantaron tejido sano para reparar su mandíbula. Aunque la cirugía fue considerada todo un éxito, aún es demasiado pronto para hacer proyecciones sobre el retorno del animal a la vida silvestre. El presidente Vladimir Putin ha defendido personalmente la conservación del tigre de Amur. En 2010, cuando era primer ministro de Rusia, organizó una cumbre sin precedentes, donde convocó a tres estados, que tuvo como objetivo duplicar la población de este gran feliz. Hacemos una pausa, pero antes te damos algunos tips para conservar la vida silvestre. Tips para contribuir a conservar la vida silvestre. No compres animales o productos provenientes de especies en peligro de extinción. Participa como voluntario en jornadas de cría o liberación de animales silvestres. Al visitar áreas naturales protegidas, infórmate de los animales presentes y cómo protegerlos. Evita alimentar a los animales silvestres, ya que puedes poner en riesgo su salud y tu integridad física. ¡Gracias! 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 Durante el año 2021, y especialmente durante el último trimestre, varios incendios forestales afectaron los bosques del área central y este de Bolivia. El Parque San Matía, un área natural de casi 30 mil kilómetros cuadrados, ubicado cerca a la frontera con el Pantanal brasileño, registró las mayores afectaciones de este fenómeno. En el siguiente reportaje, veremos el testimonio de algunas de las personas más afectadas por estos incendios y exploraremos los detalles de las cifras y proyecciones de estudios sobre los bosques y su futuro en este país del altiplano, que está siendo afectado por la sequía. Veamos. El año 2021 fue particularmente severo en incidencias de incendios forestales para Bolivia, donde solo en el departamento de Santa Cruz se quemaron unos 2,6 millones de hectáreas de tierra durante los primeros 10 meses del año, en su mayoría originados por actividades de desmonte. Estos incendios se expanden rápidamente como consecuencia del material seco de hojarascas que hay en los bosques durante la temporada seca. Tenemos una característica que es el bosque seco de silbo, que en tiempo seco, como ustedes pueden ver, los árboles automáticamente tumban sus hojas. Entonces tenemos mucha hojarasca, hay mucha hoja. Y en los incendios, ¿qué ocurre? Se destruye la estructura que va a formar parte de toda la cadena silvicultural que hay en la estructura primaria de un bosque. La extensión e intensidad de estos incendios durante el año 2021 ha afectado a campesinos y pobladores de las áreas vecinas al Parque San Matías, que manifiestan asombro por su potencia. Pero este fue mucha cosa, mucha cosa. Les digo que apagamos. Si estuvo, entró hasta este monte, entró ahí, por ahí cerca del colegio. Lleguen, claro, miren una chispa de allá, aquí en esta casa de aquí. Es una... es un pópulo, ¿no? Aunque el gobierno nacional anunció el control de estos incendios y calificó el balance como positivo, destacó la extraña coincidencia de los lugares de inicio de estos incendios, lo que hace pensar que numerosos fueron provocados. En 2019, y estos son datos oficiales que maneja el Estado, se han quemado 5.305.512 hectáreas. En 2020 se han quemado 5.021.820 hectáreas. El origen de los incendios del 2021 tiene el mismo lugar del origen de los incendios del 2019. Es un tema que en este momento está en investigación porque nos parece rara la coincidencia. De acuerdo con estimaciones de expertos en el área, las zonas afectadas mostraron patrones de quema que contrastan con la forma natural de expandirse estos fenómenos. Por lo cual, la hipótesis de quemas provocadas toma fuerza en el caso boliviano. Se evidencia que hay mano perversa y criminal en algunos sectores porque según la teoría, las chispas pueden viajar con el viento hasta 10 kilómetros a lo mucho, según lo que nos explicaba. Pero ha habido incendios bien planificados, cronogramados en algunos sectores. Esta problemática compleja que combina la sequía, el cambio climático, prácticas de quema ilegal y en algunos casos inescrupulosas, deja un saldo negativo tanto en las comunidades como en la flora y fauna local. Porque en mi casita puede ver que todavía es de paja, peligroso estaba. Si por todo esto y cerquito uno veía que levantaba peor de noche, parecía que estaba cerquín al fuego. Mirándonos por lo que allá no hay agua. Ahorita en esta escasez se le está llevando agua y no da para que laven, así que Dios me trae la ropa sucia. Mayormente en este tiempo de seca es donde a nosotros nos afecta, digamos, porque nosotros mayormente aquí vivimos en la altura, entonces el agua no nos llega. Entre la fauna afectada se encuentran las parabas azules, que son el emblema de San Matías, de acuerdo con organismos internacionales. Quedan en el mundo menos de 4.500 ejemplares de esta ave azul cobalto que puede alcanzar un metro de longitud. Las 300 parabas que todavía habitan el parque no abandonaron sus nidos a pesar de los incendios a su alrededor. Esta situación afecta negativamente la reproducción de la especie, porque los árboles donde viven se van quemando y cayendo. Y peor fue los animales, que ellos están acostumbrados a vivir en el bosque. Eso me preocupa mucho, como les acabo de decir, para las aves, los animales. Según lo informado por Defensa Civil, en el año 2021 participaron en el combate a incendios casi 2.000 personas, la mayor parte de efectivos militares, y se dispuso de seis avionetas, dos helicópteros y maquinaria pesada. Y fueron realizadas unas 136 misiones para sofocar más de 30 incendios considerados importantes. Hasta aquí, pues ya casi unos 4 kilómetros de la comunidad ha llegado fuego. Y gracias, como les digo, a los bomberos voluntarios, que día y noche se han estado peleando con el fuego para que no llegue aquí a la comunidad. De acuerdo con estadísticas del Observatorio Forestal Mundial, entre 2001 y 2020, Bolivia perdió más de 60.000 kilómetros cuadrados de cobertura arborea. Eso equivale a una disminución del 9,5% desde el año 2000 y 1,5% del total mundial. Esta tasa de deforestación es alarmante, ya que en 2009 la proyección de un estudio del Ministerio del Medio Ambiente y Agua presagiaba que con este ritmo de deforestación habrán desaparecido los bosques en Bolivia en el año 2100, por lo cual las medidas para frenar esta tendencia son urgentes. Es tiempo de asomarnos a nuestras redes sociales y ver lo que ha circulado en materia de ecología y ambiente, pero también lo que nos hicieron llegar ustedes a través de nuestros usuarios en Twitter, arroba Zona Verde TLSUR, y nuestra página de Facebook, Zona Verde TLSUR. Veamos. En la red social Twitter, el usuario arroba P. Meetson comparte un artículo sobre la huella de la luz artificial en la vida silvestre, titulado El impacto de la contaminación lumínica en la fauna y la flora de España. En la misma red social, el usuario arroba ONU PISOES nos comparte un artículo con los datos sobre la emergencia climática, consecuencias del calentamiento global, millones de afectados por el aumento del nivel del mar, la muerte del 99% de los arrecifes de coral y la pérdida del hábitat de los polinizadores. En nuestra página de Facebook, Zona Verde, vemos la publicación de la usuaria María Ángel Milano, que comparte la invitación al cuarto simposio Humedales, Cambio Climático y Conservación, a celebrarse los días 15 y 16 de febrero. Terminamos nuestro recorrido en redes con la publicación del usuario Pauli Paredes en el grupo Denuncias Medioambientales Chile, que comparte un artículo con las instrucciones para construir un calentador ecológico. Ducha de Sol, el calentador solar de agua con materiales reciclados que puedes hacer tú mismo. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédense con nosotros, porque al regreso les contaremos sobre cómo los ciudadanos argentinos están sobrellevando la creciente ola de calor. Pero antes, les daremos un interesante dato sobre el hábitat de los gorilas de la montaña. ¿Sabías qué? La cordillera de Virunga, que incluye ocho volcanes ubicados en la región de los grandes lagos de África, junto con el bosque de Begwindi de Uganda, es el único lugar del mundo donde habitan los gorilas de montaña. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Argentina, de acuerdo al servicio meteorológico, aunque en algunas provincias descendió la temperatura en forma temporal, en gran parte del centro oeste de este país suramericano, se mantiene la alerta roja por máximas pronosticadas que oscilan entre los 41 y 45 grados. En el siguiente informe de nuestra corresponsal Carolina Silvestri, veremos cómo sobrellevan los ciudadanos argentinos la ola de calor. Depende del clima de la provincia argentina en la que vivan las personas, el calor se hace menos o más tolerable. Nosotros somos de Formosa, estamos de vacaciones hace cinco días ya. Esta mañana llegamos de Villa Gesell. Y nosotros somos del norte, allá me cuentan que están sin luz, sin agua, a como 45 grados de calor. Y venimos de Gesell que hizo frío, o sea, nos sentimos hasta ahora la ola de calor, porque pusimos 21 grados, que para nosotros es frío. Así que no sentimos la ola de calor, así que conmigo no encontraron la ola de calor. De vacaciones a Imelda no le preocupa el clima, sino disfrutar de su tiempo libre. Re bien porque aplicamos al previaje, que un montón de cosas nos está como facilitando, es como un ahorro que hicimos porque sacamos pasaje en septiembre. Y después hay un montón de propuestas gratis y dentro de todos los precios hay muchos promos y comos que son accesibles. Para quienes tienen que trabajar, como es el caso de Ivana, que cuida perros, las altas temperaturas importan ya que la afectan a ella y también a los animales. Bastante duro, es más o menos en la mañana y en la tarde. A última hora, por más que los saques, saca mucho calor. Pero bueno, hay que sacarlos igual y lo más posible que ellos no sufran el calor. Por lo menos yo, bueno, me mojo la cabeza, los zafo, pero son ellos los que sufren más. Más que tienen un pelo largo y demás, es muy importante que estén refrescados. Siempre con mucha agüita para que ellos no sufran el calor y bueno, siempre a la sombra. Como se puede. Así pasa el verano Manuel junto a su mascota, quien se encuentra de vacaciones y vive en la capital de Argentina. Aguantando vengo temprano con la perra a pasear y ya al mediodía me quedo en casa, con el ventilador. No tanto el aire, pues se corta la luz. Así que, pero bueno, aguantando, tomando mucha agua y demás. La Plaza Naciones Unidas, donde se encuentra la escultura, la floral y genérica de 20 metros de altura, es el refugio donde Martín disfruta y se divierte entrenando a su perra, que tiene casi dos años de edad. Los espacios verdes son los lugares elegidos para la mayoría de las personas que vacacionan, trabajan o viven en la ciudad. Y aunque algunos eligen protegerse bajo las arboledas, otros prefieren pasar su tiempo tomando el sol. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Las estadísticas a nivel mundial indican que los incendios han reducido su incidencia en términos de número de eventos, pero en cambio han aumentado su intensidad hasta ser considerados como incendios de sexta generación, conocidos también como tormentas de fuego, que llegan incluso a generar sus propias condiciones meteorológicas. En el siguiente dato ambiental, veremos algunas cifras que señalan a los incendios forestales como una consecuencia cada vez más grande del cambio climático. Veamos. Actualmente los incendios forestales ocurren en cada lugar del planeta donde exista vegetación, desde la selva amazónica hasta lugares como el Ártico. En el año 2021 afectaron particularmente a países como Indonesia, Australia, California y España. Anualmente se contabilizan a nivel mundial decenas de miles de eventos, que en total destruyen entre 1,8 a 2 millones de hectáreas de terrenos. Solo en España el promedio es de 15,647 siniestros por año, de los cuales los tercios no se extienden más de una hectárea. En estos incendios violentos se han medido que las llamas pueden extenderse hasta velocidades de 23 kilómetros por hora. Ahora estos fenómenos ocurren en lugares donde no eran frecuentes, como consecuencia de condiciones cada vez más favorables para su ocurrencia. Estas condiciones son conocidas como el triple 30, que significa más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad atmosférica y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Un ejemplo de esto se ha originado incendios en zonas del círculo polar ártico. En esta región para el 2021 se registró una temperatura récord de 38 grados centígrados, con 5,5 millones de hectáreas que ardieron liberando un estimado de 182 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Esta zona tan sensible se está calentando a una tasa el doble de rápido que el resto del planeta, con consecuencias impredecibles. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de pensar y vivir la naturaleza como un todo, al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo tigre de amor. El tigre de amor es uno de los nombres con el que es conocido el tigre siberiano, también conocido como del caspio o persa. Fue considerado hasta hace pocos años una subespecie de tigre. Sin embargo, estudios recientes indican que se trata de la misma subespecie junto al tigre de bengala. Su única población habita en los bosques de hoja perenne y bosques mixtos del extremo sureste de Rusia, la región del río Amur. Y la frontera entre Rusia y China es considerado el mayor de todos los felinos. El parque nacional y área natural de manejo integrado Madivi es una de las áreas naturales más extensas de Bolivia. Se encuentra al noroeste del departamento de La Paz, entre las provincias de Abel Iturralde y Frastamacho. Sus casi 19 mil kilómetros cuadrados colindan con otras reservas, parques nacionales, lo que convierte en estratégica a toda esta región en su conjunto para la conservación de uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Veamos. Madivi es un área protegida de las más grandes de Bolivia que comprende dos modalidades de manejo. Una zona que abarca un millón ochocientos noventa y cinco mil setecientos cuarenta hectáreas bajo la figura de parque nacional y seiscientos tres mil novecientos veintiuno como un área natural de manejo integrado. La diversidad de vegetación y ecosistemas que abarca esta área natural es muy amplia debido al gradiente de altitudes que presenta que van desde los ciento ochenta metros sobre el nivel del mar hasta una altura de cinco mil setecientos sesenta metros. La zona toma su nombre del río Madidi y es el que presenta la mayor actividad de llanura arrastrando gran cantidad de sedimentos desde la montaña. Para acceder al parque nacional podrás hacerlo por los puntos de Pelechuco y Apolo al sur Rurrenavaque al este Tumupasa al noreste y por el río Madre de Dios al norte. El valor ecológico de esta región es elevado ya que es considerada como el área protegida con mayor biodiversidad de flora y fauna del mundo. Sus ecosistemas van desde nieves eternas y periglaciares páramos bosques húmedos y nublados hasta bosques secos y palmares. Se estima que en toda el área subsisten entre cinco mil y seis mil especies de plantas superiores. Las especies de vertebrados presentes rondan unas dos mil lo que representa el 66% de las existentes en Bolivia. Entre su fauna representativa se encuentran 270 especies de mamíferos como felinos, venados y gran variedad de monos. Entre sus mil 250 especies de aves destacan las vistosas guacamayas. Madiri es la mayor reserva de anfibios en el mundo con 213 especies. Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al aplicar las tres R's reducir, reutilizar y reciclar usted puede hacer la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Yo soy Hernán Tobar y fue un placer acompañarlos desde el Parque de la Independencia en el centro de la capital colombiana. Bogotá será hasta la próxima.